Abrazame bien fuerte Abrazame Yo quiero despertarme En tus brazos Sintiendo que me fundo Vibro con tu vibrar Puedo llegar profundo Abrazándote así Te abrazo con toda mi pasión Y bailaremos Juntos una canción Sintiendo ese balance Que nos atunará No quiero abrir mis brazos Nunca más Explosiones de energía Lucecitas puedo ver Se expande la oxitocina Por lo que El estremecimiento me lleva a levitar Y yo no puedo dejar de cantar Abrazame bien fuerte Abrazame 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 Abrazame